Me lo trajeron de regalo, miren qué preciosura. Fíjate que dicen que los animales perciben a las personas, ¿vos sabías eso? Él se me acercó y que pregunté a nuestra veterinaria invitada, se me acercó, me empezó, después quería, lo chinié, quería estar conmigo, lloró cuando me fui. Sí, entonces significa que hay una conexión que trasciende ahí. Bueno, estamos con Soraya Cristel Ponce de médico veterinario y un importante, vamos a hablar sobre qué preguntas debemos de hacernos antes de elegir una mascota, pues porque a veces, pues sí, solo quiero una mascota nada más, pero no nos preguntamos si estamos preparados realmente para tenerla, si estamos preparados para atenderla, si lo vamos a hacer, y yo en eso soy muy responsable, digo, si vas a tener una mascota, debes de asumir la responsabilidad, todo lo que eso implica. Un placer tenerte por acá con nosotros. Es un gusto también para mí estar acá. Y sí, es un poquito alarmante que el tener una mascota se convierte en algo así, muy sencillo, y voy a tener el perrito de moda, o voy a tener un ardía porque es lo que está de moda, o salió la película de Buscando a Nemo y se incrementó la búsqueda del pececito payaso. Y entonces no podemos caer en esto de que voy a tener una mascota porque es lo que está de moda. Además de que se incrementa un poquito la compra de mascota o el adoptar, la tenencia en sí de mascota, en fiestas, en días festivos, perdón, para el Día de la Madre, Día del Amor y la Amistad. Ahora, imagínate, regalan un perrito para el Día del Amor y la Amistad y si cortaron ese par de novios, ¿qué pasó con el perrito? De acuerdo, ¿a quién le queda? Dice, o regresame mi perro. Exactamente. Entonces, un perrito no es un objeto, un perrito o una mascota en sí, cualquier especie que sea, tienen que tener responsabilidad y tienen que conocer un poco sobre la especie y la raza que van a adquirir. Ahora, generalmente eso ocurre más con nuestros niños, te digo, porque a mí me pasó eso, ¿no? Y de pronto ya estaba con el perro en el vehículo y ya cuando llegó... Entonces, debemos también, uno, asumir nosotros si somos los que elegimos una mascota y responsabilizar a los que quieren la mascota, en este caso a los hijos. Sí, realmente hay que tener en cuenta tres aspectos. El tema es bastante extenso, pero vamos a tratar de reducirlo un poco y que conozcan un poco sobre lo que tienen que tener en cuenta antes de adquirir una mascota. No se puede tener una mascota así por así y uno de los aspectos importantes es por qué quiero tener una mascota o por qué voy a regalar una mascota. No puedes regalar o salir de la sorpresa. Sorpresa, te traje un perrito o te traje un gatito porque a veces la persona o no manejamos los presupuestos, no manejamos su vida cotidiana y no podemos salir con ese tipo de sorpresa. Todo eso tiene que ser consultado antes. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, los niños menores de 6 y 7 años no deberían de tener una mascota. Ellos no saben, no tienen el sentido de responsabilidad todavía. De acuerdo. Después de los 7 años, ellos tienen razonamiento y entonces ellos saben lo que es bueno, lo que es malo, lo que puede hacer daño y lo que está bien. Y tienen como un sentido de responsabilidad. Claro, los padres normalmente, responsablemente, tendríamos que enseñarles ese sentido. Entonces, no se recomienda darle un perrito, ni mucho menos un conejo, una tortuga, alguna especie no convencional porque los niños no comprenden. O sea, respondiendo o secundando lo que decís, si vos vas a arreglar una mascota a un niño menor de 6 años, asumilo como que es algo que estás adquiriendo para vos. Exactamente. El niño no sabe, incluso apenas está aprendiendo a manejar las cuestiones de la hora. Entonces, ¿cómo va a saber el niño en qué tiempos come, qué cantidades come, qué no debe de comer, qué debe de comer, sobre sus vacunas, sus deposiciones? Entonces, no es así de sencillo de llevarle un perrito al niño que tiene 3 años, que puede ahogarlo incluso o que puede jugar con él a la pelota. Entonces, no es responsable definitivamente. ¿Qué otras preguntas deberíamos de hacernos? Si tengo el tiempo, si tengo el tiempo, si tengo el presupuesto y si tengo el espacio. De acuerdo. Si no tengo el presupuesto, a veces la gente dice, es un perrito pequeño y lo que va a comer es poquito. Pero los gastos de comida vienen siendo menos a las cuestiones de su plan sanitario, que incluye vacunas, desparasitaciones, consultas veterinarias y casos de emergencia. Realmente tienen que tener un presupuesto destinado a alguna emergencia, porque así suelen pasar. Mira, te voy a decir unas barbaridades que se cometen. Por eso yo te insisto, a mí me encantan los animales, pero como yo no tengo el tiempo, y eso fue algo que negocié como si yo están dispuestos a cuidarlo, van a darle su alimentación, lo van a bañar, van a estar al pendiente de él. Y una de las cosas muy importantes, que a veces la gente lo que hace es que le da las sobras a los animales. Eso todavía en muchas familias. Muy malo. O sea, le dan las sobras a los animales. O la comida que está mala. Exacto, o la comida que le sobra o la comida que van a botar. O sea, cosas como esas. Entonces yo digo, eso no es responsable. Exactamente. Eso ocurre todavía. Sí, y la cuestión del tamaño también. Imagínate que yo viva en un cuartito o en un apartamento, y yo decida tener un pastor alemán. Entonces el pastor alemán o el husky siberiano, son razas grandes que necesitan espacio, y además de tener espacio, necesitan salir a pasear. Entonces no es algo que tengo el perro, pasa todo el día encerrado, me voy al trabajo y cuando vuelvo, yo vuelvo a dormir tranquilo, y obviamente el perro va a causar desastre en tu ausencia, porque estás entrando en un estado ansioso. Ahora, fíjate que yo te... Y eso tiene que ver mucho también con las personas que adquieren perros que tienen algún nivel de riesgo, que no van a tener tiempo para educarlos. Así es. Que pueden representar un peligro también. Bien, esa para mí es otra responsabilidad. Estoy yo preparado para tener un perro grande, y a lo mejor puede, si no lo educo, si no le dedico tiempo, puede representar un riesgo para la demás gente. Sí, y también podemos meter ahí la cuestión de la especie. He conocido gente que dice, yo quiero una serpiente, por ejemplo, y la tienen en una bolsita o en una cajita de zapatos, y sí hay también un riesgo. Y en la cuestión de los animales, debo de conocer la raza, debo de conocer sus padecimientos, su patrón de comportamiento. No es así de sencillo agarrar una raza porque está de moda. Por ejemplo, para el tiempo que estuvieron los pitbulls, que decían son perros agresivos, a diferencia de que se hubiera disminuido su venta, más bien incrementó porque la gente dice, compralo, que es un perro que cuida, y no le des de comer porque también va a cuidar más. Entonces, ahí caemos en la crueldad y caemos también en la situación de comprar un perro precisamente porque va a atacar. Aclaro, el pitbull no es agresivo, no hay ninguna raza agresiva en sí, sino que tiene que ver con dueños responsables y que se dediquen un poco al comportamiento y la educación de su mascota. Estamos de acuerdo. ¿Cómo te encontramos en redes, por favor? Y si nos puedes compartir la dirección también de la clínica, ¿verdad? Sí, estamos en Colonia Unidad de Propósito del Colegio Enrique Flores, una cuadra al norte. Nos encuentran en redes, en Facebook, como Blue Veterinaria y Pet Shop, y en Instagram estamos como Blue Vet Consultas. Mira, no es mentira lo que te digo, mira. Sí, ya se hizo un vínculo. Qué cómodo que está, ¿verdad? Ah, sí, ya. Que ni lo vean, mis hijos. Bueno, yo insisto en algo, si va a tener una mascota, hay que ser responsable y hay que responsabilizar a los que la quieren, ¿verdad? Sí. Y preguntarle primero, eso que vos decías, preguntarle si vas a regalar a una mascota, preguntarle a alguien qué te gusta. Exacto. O si no, sin más, ¿te vas a regalarle a alguien? Tienes el tiempo, tenés el presupuesto. Conocer un poquito de eso. Porque esto no tiene que ver con estatus social, no tiene que ver con que si sos de baja clase, si sos de alta clase, tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver con algo más que tener un animalito y solo preocuparte por la comida. Y esto también va para las mascotas que deciden adoptar, que a veces la gente dice, voy a adoptar para ahorrarme el dinero de comprar una mascota, pero también tiene que tener responsabilidad con esta mascota porque es una vida. Y no hablamos del perrito, ¿qué raza es? A ver, ya despertate, bebé. Es un Buzz and Hunt, es el perrito logo de la Hush Poppy, lo siento por hacer la propaganda, pero es eso. Normalmente la gente así llega diciendo, yo tengo un Hush Poppy, pero pues es esta raza, es un perrito muy noble, muy noble con los niños, se puede tener con niños y es muy quieto. Ya lo veo, miren ustedes qué belleza. Sí. Bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Para servirle. Vamos siempre a estar con este segmento para que usted esté al pendiente. Pasamos al otro lado, se encuentra nuestro chef y viene acompañado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!